¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Pug Mobile, bienvenidos a un nuevo Reaccionando Momentos Divertidos a Hackers Explosiones de Pug Mobile Pero antes quiero contarles algo que mucha gente me pregunta en los comentarios, Lu, ¿qué onda el perrito que está bailando al lado tuyo? Quiero decirles que es una mascota que tengo acá en el canal desde que arranqué en YouTube y se llama Pochinki Así que en este video vamos a dejar todos un like por Pochinki que nunca para de bailar para alegrar los videos Porque yo sé que mucha gente viene a ver el perrito también, chicos, lo sé porque les leo todos los comentarios Así que vamos a reaccionar a un nuevo Momentos Divertidos de Pug Mobile Bueno, hace rato no he reaccionado a un video de Clash of Pug, dejo su canal en la descripción Y es un video que pinta muy divertido, lo vi salteadito para que reaccionemos juntos, chicos Así que comiencen el modo infectado, ¿sí? Como vemos ahí está transformado en zombie ¡Oh! Ok, ok, arrancamos ya con un hacker Esto empieza bien, miralo ahí saltando, pero ese está trolleando en el modo S ¿Para qué vas a...? No quiere que lo mate, loco No quiere que lo maten ¡Uh! Se la dio, se la dio, se la dio No se iba a salvar Bien ahí, bien ahí ¡Uh! Cambió la imagen, mirá Bueno Hay uno en el muro abajo, si lo ven Y ni se da cuenta que está este, loco ¡Toma! Nah, bueno, me han matado así, ¿eh? No, 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 no Easy peasy, estaba en el muro ahí O sea, ni siquiera... ¡No! ¿Qué? ¡No! Había quemado una granada de la anterior ¡No! Había quemado una granada justito No, ese es un garrón Bueno, ese se desconectó durísimo Me han dicho últimamente que al principio de las partidas los desconecta O últimamente, no sé si será esta versión Pero bueno, a veces pasa que nos quedamos sin conexión Y bueno, quedan ahí parados Mirá lo de ese O es un bot... Puede ser un bot también Que quedó ahí trabadísimo Mirá que se despierta ahí Le da unos tiros en la cabeza No creo que pase, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Te agarró uno de atrás! ¡Qué garrón! ¡Qué garrón! Bueno, ahí tenemos la intro de Clash of Fun Chicos, recuerden que dejo su canal en la descripción Bueno, gente, tenemos a alguien modo serpiente Ahora Clásica La clásica que hacen al... ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡Otro hacker, men! ¡Onda que el chabón fue directo al men! ¡No! ¡Se quiere escapar saltando! ¡Se quiere escapar saltando! No te la puedo creer Que utilicen ese programita ¿Qué hacen, amigo? ¡No! La musiquita Ay, qué trono Bueno, lo puede reivir igual Ok, ¿qué hacen? Ah, pero esto está en el pedo Están haciendo la serpiente En el modo 4 vs 4 Esto es una personalizada Aunque se ve gracioso igual Imagínense que entra un 4 vs 4 Y los ven todos tirados en el piso, gente Sería súper random Ok Tengo 3 bengalas Le escribe Me encanta la musiquita Que pone en el fondo ¡No! Va a caer en la grúa No te la puedo creer La mala suerte Que tiene este men Eso no la podés agarrar Ni en P de Sider Chicos Olvídense Ahí no pueden subir, chicos ¡No! Capaz con granada Lo podés tirar, eh Ojo Toma ¿Qué? ¡No lo bajó! Eso es una mentira Le clavó dos tiros de escopeta Tía ya ahí con el 3 seguramente Pero igual Enemigo al frente El ruido, ven Toma ¡Para! ¿Qué quiso hacer, loco? Pero si lo iba a pisar Era bronce Si lo iba a pisar Saltó del auto Ese era nuevo No sabía que se quebraban Ok ¿Vio a un enemigo ahí? Ay, pero encima es un bot, amigo Ok ¡Es un bot! ¿Lo está siguiendo? ¿Lo quiere matar? No lo quiere matar Esta persona piensa que no es un bot Pero es un bot ese Y le va a tirar una granada Ok No, 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 no lo hagas No, no, no lo hagas No No ¡No! Ey, pero estaba re laqueado No vi el ping que tenía, loco Se mató Ok, va a arrullar la casa esta Es el pasillo de escalera Lo odio Muy buena, muy buena Ojo, va a arrullar Ojo Le queda uno, creo No, lo mató a todos ¡No! ¡No! Arriba de... Ay, qué bronca Cuando te pasa eso Que te agarra uno De chito, men Ojo Bueno, se hacen amigos ahí ¿Alguna vez hicieron amigos De alguno de la partida Enemigos, gente? Me lo dejan en los comentarios Me cuentan A mí me ha pasado Muy pocas veces Me lo han pasado Ok Ahora seguro los pisa un auto No, pero está cerrando ¡Ah, es el último que queda! ¡No! ¡No! ¡Lo mató a todos! ¡No, ese chabón se recibe De crack, chabón! Y ganó la partida ¿Por qué estás rotando? ¿Por qué estás rotando? ¿Por qué estás rotando? ¿Qué haces, Zimil? ¿Eh, quedaron? Quedan dos personas igual Ok, le quedan más granada Le va a pasar como la anterior Que vimos Tres, dos ¡Pero tírala ya! ¡Ah, pero la tiran el segundo, gente! ¡La tiran el segundo, men! No, no, no Ese se pasa, boludo Se pasa ¿Qué es el? ¿What? Ese se le trabó el celular Ese se le trabó el celular Ese se le trabó el celular Ese se la guió Estoy segurísimo Si no, ¿qué está haciendo? ¿What? Imaginate que ves a uno Que está girando ahí ¿Sí? ¿Qué es, Zimil? Oh, guardi aquí, guardi ¿Cómo no? ¡Tú, bátilo, tú, bátilo, tú, bátilo! Oh, va, tiene uno al frente ahí ¡Ay, no puedo pegar! Autobots, rodeos Ojo Ojo que va a ser la del ninja Va a ser la del ninja ¿Sí? Tremendo No lo vi No lo vi No lo vi Claro, policía tiene las rejitas El wasp blindado No se dan cuenta No se dan cuenta Ay, lo vio No le matalo Ay, que la Sería buena No puede disparar adentro Ojo, la montadita No, ay, aprieto sin querer Seguro Se quiso tirar al edificio Se quiso tirar al edificio No pudo Ojo ¿Qué haces a mí, loco? No lo puede matar No lo puede matar ¿Por qué no se para el otro? ¡Lo mataron! El amigo Épico, gente Epicardo, loco Ojo ¿Quién está manejando ese auto? ¿Qué? ¿Quién está manejando ese auto, gente? No, ¿quién está manejando? El amigo Pero está Estaba de lado de afuera, loco No, 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 no Tiene todo este video, loco Me encanta Está tirando granadita full No sé por qué O está laggeadísimo Tiene 400 de pin el indio Ahora entiendo Están jugando cualquier servidor Estos manes Ojo, ojo Queda el último Ok ¿Qué haces? A ver Ay ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va a ir con un sartén Va a ir con un sartén Que buena estuvo esa Avanza ¿Qué haces, loco? No Se quedan afuera de zona Se van a morir encima, loco No No, listo Esas están En el lobby ya A ver Ojo El amigo agarró la lancha Dale, dale, dale No No Ay, no Yo estoy Yo estoy Que puteo, gente O sea Yo estoy ahí Dale Acilero la lancha Vamos Llegás, llegás Ay, no No llega No llega No Adiós Ay, qué bronca Qué bronca, loco Chao El amigo también muere Bonus clip Ok Opa Bonus clip Del puz de PC Ojito A ver A little bit Spicy Ojo A ver Bonus clip, loco Eso es nuevo Lo voy a prender fuego Uuuuh Ay, si uno tiene arma él O sea Fue con la molotov de una, loco Para no muere más Si se ve bien Dale, dale, dale Lo mató Lo mató Tengo al amigo creo Tengo al amigo Epicardo Epicardo Eh Le baila encima Le baila Muy bueno, gente La verdad estuvo súper entretenido Así que bueno, locura Si este video le sacó una sonrisa No se olviden dejar un lindo like Obviamente si son nuevos No se olviden de suscribirse Y activar esa campanita Muchas gracias acá al señor Pochink Que me acompañó en esta reacción Y como siempre digo a todos ustedes chicos Que les esperen Y si nos vemos en el próximo video Vamos Chau Chau